Con medida de aseguramiento intramuros fue cobijado José Eduardo Tashima Ramírez alias Daichan como presunto responsable del homicidio de su padrastro John Jairo Martínez ocurrido el 31 de agosto de 2016 en el municipio de la Unión. Así lo dispuso el juzgado tercero de control de garantía de Roldanillo al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación. En desarrollo de una diligencia, allanamiento y registro, miembros del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a José Eduardo Tashima Ramírez luego de que un juez liberara la respectiva orden previo a solicitud del fiscal del caso. Durante el operativo, las autoridades incautaron una escopeta Mosbert, 30 cartuchos calibre 12 de escopeta y un teléfono celular. Según la Fiscalía, alias Daichan había contratado a la organización delictiva Avelur Dinola para la comisión del delito, organización a la cual habría pertenecido. En las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de concierto para elinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Por determinación del juez, se lo ha imputado de cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel de Guadalajara de Buga.